Hoy hablamos con Popi Larrauri y con varios, y yo digo que Colapinto despertó el automovilismo, ¿viste? Estábamos como dormidos. Sí, sí, sí. Después de 23 años, tener un ciclato de vuelta en el máximo nivel, y decimos un país tan pasional como nosotros, con muchos referentes del deporte en todos lados, y bueno, justamente también en Fórmula 1, con el mejor de todos los tiempos, como fue Fangio, hoy en día volvemos a estar ahí en primera plana, y creo que muy bien representados por Franco. Vos cuando naciste, ya había corrido tu viejo en Fórmula 1. Sí, 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 me enteré después, soy 87, esto fue en el 81, así que ya había pasado varios años, pero bueno, siempre, más allá de mi caso personal, la discusión de velos del piloto argentino en Fórmula 1. Claro, sí, sin duda. Bueno, Luquita, ahí estábamos viendo, vos sabés que hablamos con Josito Di Palma, y pasamos a las imágenes de la largada de Río Cuarto, y cómo te embocó Rossi, pero a Rossi lo apretó otro auto, y allá fuiste. Morillo, tiene que frenar porque tenía delante Matías Morillo y termina llevándose lo puesto. No duraste nada, hermano. No duré nada, dice 700 kilómetros para menos de 100 metros, pero bueno, son cosas que pueden pasar, largando atrás, hablé con Matías, fue un tema netamente fortuito, a mí me pega con un vaso muy fuerte que me saca al volante de las manos, y por suerte cuando puse la pista no me emboca nadie, pero en ese momento ya perdí toda la ilusión, ¿no? Así que, bueno, esperemos que Concepción sea distinto. Te traten un poco mejor, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Puede pasar, puede pasar. Hago hincapié en que es pasar largando ahí, ¿no? Porque estuvimos segundos en los entrenamientos, cambiamos algo de setup para la cual y no le gustó al auto, y bueno, ahí comienza en realidad parte de lo que después terminamos llamando mala suerte. Sí, claro. Pero bueno, ¿cómo ves Concepción del Uruguay? ¿Cómo te ha ido ahí? La verdad que me fue muy bien, clasificamos segundos el año pasado, así que vamos con buenas expectativas, trabajó mucho en el auto, más allá de las roturas que tuvo, pero viene siendo un gran año para mí, para el equipo, ahora ya desde hace tres carreras con Claudio Fering trabajando muy bien, así que como siempre, con la ilusión de poder ganar. Bueno, ahí está parejo el tema, Rossi y Josito son los referentes, pero hay unos cuantos que van a la par. Hoy Top Race es una categoría muy pareja y como le decía hoy a Josito, lo que más me gusta es que el auto llega, ¿viste? Es muy difícil ver que abandone un Top Race por problemas mecánicos. Porque es el mejor auto en Argentina, totalmente hablando, para la mantención y demás, así que con los costos que hay hoy en día, siempre el Top Race ha destacado por eso. Así que bueno, ojalá que sea un buen fin de semana, especialmente para nosotros, y que sea algo divertido para la gente, que también nos debemos un poco al espectáculo. Lucas, hablabas sobre la cuestión de que quizás la idea, como todos los fines de semana obviamente, es ir en búsqueda de una victoria, de cara a lo que va a ser el final o el desarrollo del campeonato. Si bien estás lejos quizás de los primeros puestos, el objetivo es meterse entre esos primeros tres, pues bueno, obviamente la pelea parece estar más entre Josito y Palma y entre Rossi, pero ¿por qué no pelearlo en un tercer lugar? Me imagino a Aldrigueti. Sí, por supuesto. Encaramos siempre el año pensando en el campeonato y después se van dando situaciones de carrera que uno por dos adentro sabe qué puntos por ahí perdimos, y ahora lo que fuertemente aspiramos es al campeonato de Gran Prix también, que hicimos los dos podios de las carreras, y acá hasta entre los tres, así que siempre vamos buscando la mejor forma de terminar lo más arriba posible. Luquita, ¿tu viejo sigue de vacaciones o dónde anda? Sí, sigue de joda, pero ya se vuelve, termina esta semana el tema, así que lo tenemos de vuelta el sábado o domingo, me parece. Y lo bien que hace, pero la gran duda mía es dónde está Cuca. Eh, me la dejaron a mí, a Cuca. Uy, la tenés que cuidar vos, ojo con la perra que tu viejo te mata. Sí, 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 la cuidamos bien en casa. Yo no te quiero demoralizar, pero le da más bola a Cuca que a ustedes, a vos. Si no, no, no hace falta que lo diga, pero ya lo sabemos, si no, no. No, es una noticia nueva, esa muñeca.